Hola Capricornio, bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y predicciones para este año 2024. Capricornio, gracias por estar aquí. Decreto abundancia y prosperidad para ti y tus seres queridos. Recuerda que esta es una lectura generalizada. Conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no. No te pierdas tu signo ascendente y luna porque terminarán de completar esta lectura. El objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y si tú deseas una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web perseidastarot.com pues Capricornio comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte Capricornio eres mucho más fuerte y mucho más valiente de lo que tú crees el universo te dice que este va a ser un año donde de alguna manera se se va a poner a prueba esa fuerza te vas a dar cuenta de todo lo que eres capaz de hacer que vas a estar conectando con una energía que va a ser un motor para ti que te vas a mover desde el corazón que te vas a mover desde la pasión dejando un poquito la cabecita a un lado y vas a comenzar a hacer lo que verdaderamente tú quieres de hecho el universo te dice haz lo que tú verdaderamente quieres ese anhelo verdadero real que hay en tu corazón no lo que tu mente constantemente te está diciendo no lo que es correcto no lo que es perfecto de cara a la galería de cara a los demás a la sociedad es un momento en el cual debes de mirar por ti esta es una carta también que nos habla de un año donde tú te vas a conocer mejor te vas a conocer mucho mejor va a haber un mayor control y un mayor dominio de ti pero desde otro lado porque cuando el dominio viene desde desde la mente o desde el ego lo que provocamos es una rigidez una estructura y las estructuras tan rígidas se derrumban entonces aquí va a haber un mayor dominio y un mayor control pero desde la flexibilidad y sobre todo desde tu conexión a ese chakra corazón que va a hacer que te muevas con sentido con coherencia pero actuando con determinación y valentía es una carta también que nos habla de armonía pese a que vas a necesitar esa fuerza porque también vienen desafíos importantes en este 2024 también te va a aportar una armonía porque realmente habrá una coherencia entre tus deseos y tus acciones fíjate vamos directo vamos de lleno a tu energía carta de la torre bueno va a ser un año donde va a haber un poco de todo vale y efectivamente también también va a haber momentos de caos capricornio no podemos huir siempre de de no podemos huir siempre de las situaciones desafiantes no y en algún momento pues tenemos que enfrentarnos a ellas tenemos que vivirlas pero fíjate yo siento que esta torre se derrumba en primer lugar porque hay muchas cosas que que directamente vas a estar tomando decisiones capricornio entonces que hay que hacer para ser feliz tomar decisiones y eso es lo que tú vas a estar haciendo y aunque es verdad que muchas veces es doloroso tomar ciertas decisiones o tener conversaciones emocionales incómodas lo vas a estar haciendo porque es el camino que te va a llevar a tu felicidad entonces es verdad que el humano por naturaleza desapegarse de algo siempre le resulta doloroso aunque ello suponga un bien o una mayor liberación pero siempre nos supone como una dificultad pero yo siento que estos movimientos que vas a experimentar en tu vida van a ser porque verdaderamente vas a estar tomando decisiones con coraje decisiones que siento que llevas tiempo pensando pero que tal vez no se arrepias hacer y en este 2024 es como venga voy a revolucionar mi mundo voy a ponerlo todo patas arriba y que sea lo que tenga que ser pero yo voy a priorizarme y voy a mirar por mí y entro en un viaje increíble de autodescubrimiento de autoconocimiento de y permito que todo se caiga permito que todo estalle es verdad que que para ti que es un signo de tierra los cambios y toda esta nube de polvo que vas a generar pues no es fácil no es fácil y más para un signo de tu naturaleza pero es que siento que es un año en el cual dices es que necesito arriesgarme porque quiero eliminar la insatisfacción de mi vida y quiero verdaderamente poder construir un futuro un futuro como el que yo quiero vivir entonces y ya de entrada fíjate aunque no hayas comenzado a hacerlo si lo has comenzado a hacer ya te felicito te felicito porque realmente hay que hay que ser muy valiente y yo siento que este año es un año en el que tú definitivamente vas a ser valiente también te digo que también va a haber sorpresas maravillosas porque a medida que hay algunas cosas que se derrumban que se caen también vas permitiendo que haya cosas que te sorprendan que la magia de la vida te sorprenda permitir que las fuerzas del destino te te vayan trayendo oportunidades recursos personas y vas a ver cómo todo va cogiendo forma y se va alineando para volver a construir algo pero esta vez sí alineado a tus verdaderos deseos fíjate carta que representa el momento financiero el momento de trabajo reflexión reflexión el colgado se cuelga boca abajo porque está tratando de ver las cosas desde otra perspectiva a ti todos estos cambios te van a hacer entrar no solo en una reflexión profunda sino en un cambio de perspectiva y aquí se prevé un cambio tengo que decirte que el colgado es un giro de 180 grados entonces aquí hay algo que va a cambiar por completo también te digo que no necesariamente esto tiene que ser para todos porque para algunos sí que se te está pidiendo un cambio que tú vas a hacer vale giro de 180 grados para otros es verdad que puede llegar a algo vale especialmente si estás sin trabajo o si estás ahora mismo en un trabajo en el cual tienes ahí como muchas dudas puede llegar algo que venga para quedarse y una carta también que te dice que refuerzas de alguna manera o que vas a estar reforzando también tu autoestima tu autoestima tu valía en el terreno profesional puede ser que venga un año también de negociaciones importantes a nivel de amor sumo sacerdote sumo sacerdote adentrarnos en en el misterio ser prudente pero evidentemente tu lectura está tocada por cambios y no va a ser menos por eso sumo sacerdote también lleva el número 5 también se van a dar ciertos cambios que evidentemente van a impactar también en el área emocional pero el sumo sacerdote es como no tengo prisa en que llegue ese amor porque sé perfectamente lo que busco es decir vas a estar como definiendo qué es lo que quieres y lo vas a estar atrayendo y de hecho es como que el universo te escucha te escucha cuáles son tus peticiones que es lo que tú quieres y deseas en el amor que es en lo que tú te estás transformando porque es lo que vas a estar atrayendo y por otro lado para los que estáis en una conexión bueno pues puede ser un momento de replantearse las cosas de replantearse mucho las cosas de reflexionar puede ser que haya si hay una decisión que tomar pues también se van a estar meditando mucho esas decisiones pero vamos a ver ahora que nos dice el tarot conecta fuerte con tu energía pero fíjate capricornio que todas las cartas de alguna manera te dicen que ha llegado el momento de conectar absolutamente con tu corazón que sigas a tu intuición que sigas a tu intuición que esta no te va a fallar rueda de la fortuna increíble porque a medida que tú te estás conectando a esa intuición y te liberas de toda esa estructura o de todas esas capas que ha sido poniendo durante años permites que el destino haga su parte es aquí tienes la rueda de la fortuna cambios tiene que ver con los cambios evidentemente pero va mucho más allá porque aquello tiene una conexión que tiene que materializarse estás destinado a encontrar a una persona en específico que forma parte de tu destino así como si estás en una conexión el universo te dice te vas a estar alineando con tu destino cinco de copas reina de pentáculos carta del colgado interesante carta del mundo y caballero de fuego voy a sacar otra carta bien vamos a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien mira tú sientes que ese es un vínculo por destino esa persona con quien tú conectas es un vínculo por destino tú has conectado con alguien muy especial puede ser que ahora mismo este vínculo esté roto o incluso puede ser que se dé algún tipo de separación pero yo siento que a todo esto que puede ya estar te ocurriendo que o que te puede estar pasando porque para algunos puede que ya estéis en esa ruptura pero si tú no tú no lo estás puede ser que un poco más hacia adelante se te dé un punto de inflexión vale tienes que saber entonces yo siento que aquí lo que me está transmitiendo sobre todo las cartas es que aquí hay algo que no sale no ha salido como esperábamos no salió como esperábamos no salió como imaginábamos tal vez teníamos o habíamos proyectado unas cosas una serie de cosas que no han salido como nosotros queríamos entonces eso nos lleva a pensar mucho acerca de de todo esto y acerca de si estás en el camino correcto si no replantearse todas esas cosas reina de pentáculos la reina de pentáculos es una carta de fuerza es una carta y yo siento que tú ha sido una persona muy generosa con la persona con quien tú estás conectando así una persona muy generosa pero también ahora sabes que debes de poner como ciertos límites y vas a estar poniéndolos yo veo como que tú pones como en pausa la relación vale o la pusiste en pausa ya o la vas a poner en pausa porque aquí tú estás como pidiendo ciertos cambios como que no terminan de llegar vale el mundo nos abre a las posibilidades a un nuevo ciclo romántico vale hay una etapa de alguna manera que tenía que finalizar porque está requiriendo de un cambio y el mundo trae ese cambio esa liberación ese cambio energético también para conectar verdaderamente con el verdadero amor entonces yo siento que realmente si tú ahora mismo actualmente estás conectando con una persona con quien genuinamente desde tu alma sientes que es esa persona que es ese destino estás en lo cierto si tu voz interior te está diciendo o estás dudando tu voz interior duda si tu voz interior te dice que bueno pues que no tal vez no es o no estás sintiendo que es el camino como que el universo te va a estar mostrando el camino yo siento que va a ser un año donde el universo te muestra el camino para alinearte con lo que verdaderamente entonces si esta conexión es tu destino estoy hacia adelante si no quiero que te abras a la vida porque hay una persona que es verdaderamente tu destino y con quien te vas a alinear por eso el mundo nos está hablando de él como abrirse a las posibilidades de un nuevo comienzo romántico caballero de vasos y 7 de oros evidentemente las cartas con respecto a tu persona especial si están marcando alguien que quiere regresar a ti alguien que tiene una intención de una reconciliación contigo pero tú que te vas a estar dejando llevar por tu corazón vas a saber si verdaderamente dar esa oportunidad o abrirte completamente algo nuevo porque sabes y vas a tener la certeza de que el universo va a enviarte aquello que es verdaderamente para ti y que te va a hacer feliz entonces yo aquí veo que para algunos capricornios pueden ser circunstancias diferentes con respecto a esta persona especial vale por eso quiero que te mantengas abierto a lo que la vida tenga que entregarte en este año tan poderoso y potente que tienes por delante vamos ahora con la base de la lectura para los que estáis solteros atraes ese destino atraes un amor destinado puede ser que incluso te hayas llevado alguna desilusión tal vez has tratado de conocer a alguien y las cosas no salieron bien pero el cinco copas es una carta que te dice hay posibilidades que todavía no estás viendo que no estás viendo y es que hay algo que se está moviendo ahí como entre bambalinas y que está por manifestarse tu empoderamiento va a ir a más tu fuerza va a ir a más vas a estar muy centrado en el plano económico siendo muy centrado en tu en tu carrera en en tus proyectos profesionales te veo muy centrado en todo esto y no dándole tanta importancia podríamos decir así al amor como que incluso puedes llegar a poner hasta el amor un poco en pausa pero fíjate el mundo que nos está abriendo como la puerta a ese gran amor ya te está diciendo que caballero de bastos irrumpirá en tu vida alguien con quien va a existir un progreso es decir las cartas ya me marcan que es una persona con quien se va a construir algo el 7 de pentáculos nos está hablando de algo que se va a ir construyendo que tal vez las cosas no no son así como muy rápidas pero sí que se van a ir construyendo y se van a ir materializando poco a poco y que ambos vais a poner energía porque sin duda es una persona que con quien vas a tener muchísima atracción pero sobre todo y más importante no solo es atracción física sino también el sentir esa admiración o esa inspiración no es que eso es clave para poder enamorarte de alguien no una persona quien tú admires a quien 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 te aporte esa esa inspiración esa persona se me presenta como una persona bastante impulsiva incluso te diría que es una persona líder una persona líder es una persona que sabe muy moverse muy bien sabe también expresarse muy bien es alguien capaz de generar de generar sorpresas que es alguien con quien no te vas a aburrir capricornio con quien no te vas a aburrir es una persona que va a traer como mucha chispa a tu vida vamos con la base de la lectura sota de oros ermitaño 8 de copas un momento profundo aquí mira esto que interesante hay un 4 de espadas pero también fíjate estas dos maravillosas cartas el sol y la luna ese yin yang perfecto completo es como estar encontrando a esa persona ideal destinada que vas a tener ciertas diferencias con esa persona pero son diferencias que se complementan no es como ser opuestos complementarios no pues precisamente es lo que está definiendo estas dos energías voy a voy primero con los que estáis conectando con alguien venga vamos a ver la base de la lectura mira sota de oros ermitaño es que sabes yo siento un nuevo comienzo y siento una reparación reaparición es decir yo siento que vas a tener la oportunidad de conocer a alguien nuevo y del regreso de esa persona con quien conectas y aquí sí siento que va a haber un punto de inflexión donde tú vas a tomar una decisión en base a lo que te dice tu corazón evidentemente no vas a tener duda de quién es tu destino te lo garantizo es decir cuando conoces a esa persona que verdaderamente está destinada es que no hay dudas es que se siente algo muy especial y no importa incluso a veces ni que hayas mediado palabra con esa persona es que tu alma lo reconoce y lo siente entonces no vas a tener duda con esto o sea tu alma va a saber si vale es esta persona especial pese a que me haya entrado una persona nueva o que tenga interés en mí yo tengo la certeza en mi corazón y voy a dar esa oportunidad porque siento que esa persona con quien estoy conectando actualmente es es mi vínculo es el vínculo especial no y por el contrario para muchos otros tal vez os abrís a la vida porque tiene un gran amor aquí sí que entregarte y esa persona como que se diluye directamente se va diluyendo porque al final estás viendo que no hay una coherencia entre las cosas que dice las cosas que hace entonces todo eso al final va resquebrajando de alguna manera también la conexión o simplemente que al final comienza a saber que vuestros caminos hay diferencias y que que vuestros caminos van por por lados distintos que tal vez cada uno crees una cosa completamente distinta entonces en ese caso pues la vida te va a presentar otro amor sea como sea estas dos energías tan preciosas lo que te están diciendo es que es un año donde tú te vas alinear completamente con ese destino con esa persona verdaderamente está destinada para ti los signos con los que puedes estar conectando bueno muy marcado los signos de fuego aris leo sagitario también el signo de escorpio cáncer pistis el signo de virgo leo pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral vamos con los que estáis solteros porque bueno las cartas fíjate que es y específicamente yo tengo que decir que para para algunos de vosotros igual que le he dicho a las conexiones para los que estáis solteros es decir aquí hay una persona que entra nueva yo siento que tu destino es completamente nuevo eh tengo que decirte para los que estáis solteros pero no sería de extrañar que pudiera manifestarse alguien que ya fuese conocido por ti una persona que ya fuese conocida por ti y ojo no significa que esta persona no sea nueva para ti porque es decir puede ser que ya la hayas visto puede ser que conozcas poco de esa persona pero como que el destino os da la oportunidad de conoceros más entonces para algunos se puede presentar como alguien completamente nuevo para otros alguien ya conocido por ti pero con quien de alguna manera se tiene ahora como la oportunidad de poder avanzar porque tal vez antes bueno pues no no había sido el tiempo no había sido el momento de la conexión igualmente las energías nos están hablando de algo muy mágico y muy bonito alguien con quien sin duda te vas a complementar muy muy bien y definitivamente como todos los soñados se materializa con la con la energía con la carta del sol siendo que como que la espera va a merecer la pena de alguna manera no la espera merecerá la pena esa persona puede ser cualquiera de cualquiera de los signos que he mencionado antes y me está pareciendo muy marcado él el terreno profesional también pero es que veo aquí como así como si a través de el terreno profesional se moviera algún tipo de cambio o es que tal vez tú y esta persona conecta y es mucho con todo este tema del trabajo puede ser que también haya una conexión bastante importante es una persona como te he dicho con quien te vas a divertir mucho pero también siento que es una persona con quien o sea no va a ser solo diversión sino que vas a tener esos puntos de diversión esos puntos de locura que te pueda aportar esa persona pero también a su vez siento que es una persona que le gusta la estabilidad que le gusta una relación de pareja estable duradera entonces yo aquí veo alguien con una intención clara de querer construir un vínculo vamos ahora con trabajo y finanzas caballero de copas 10 de copas pero bueno qué maravilla fíjate la torre otra vez la torre porque es que definitivamente para muchos hay un cambio que sobre todo y específicamente puede venir el terreno profesional porque ya te digo que aquí se está marcando como un giro de 180 grados es decir incluso de pasar de algo que tal vez pues que sentías que no era tu sitio o que no te estaban reconociendo como tú te merecías o que verdaderamente había centrado ese trabajo porque era lo que había pero no era realmente tu verdadero deseo es ahora tienes la oportunidad de hacer un cambio e ir y perseguir lo que tú verdaderamente deseas porque aquí hay un día de copas y un caballero de copas y es como voy a priorizar verdaderamente lo que yo quiero hacer lo que a lo que a mí realmente me gusta lo que a mí realmente me interesa y va a ser un año donde no le des tanta relevancia o tanta importancia a lo material y al dinero sino que más bien a comenzar a trazar un camino que verdaderamente te apasiona y que te guste entonces y a partir de ahí de que comiences a vivir algo que verdaderamente te emocione y te guste es cuando verdaderamente puedes comenzar a construir la abundancia también económica entonces es un año muy espiritual para ti de mucha conexión un año muy espiritual tú eres un signo que siempre eres mucho más terrenal pero este año te lleva te lleva a desconectarte un poco más de esa parte entonces me parece una lectura muy interesante para algunos ya te digo que si hay un final o algo que finaliza en el terreno profesional pero que va a ser para mejor porque el 10 de copas es una energía de avance es una energía de celebración es una energía de estar conectando verdaderamente con lo que uno ama el caballero de copas exactamente lo mismo como sentir una especie de flechazo a nivel profesional es decir que venga esa posibilidad o ese puesto o que lo construya es tú también porque puede ser que muchos os lancéis al emprendimiento y que construyas tú el verdadero la verdadera oportunidad entonces es como son cartas que me han parecido muy especiales precisamente por eso pero aquí va a haber mucha celebración y sobre todo la plenitud y el sentirte bien con lo que estás haciendo vamos a finalizar ahora con un consejo de tus guías de tus seres de luz fíjate que ha querido saltar esta carta es un mensaje del arcángel rafael y te dice siente como te envuelve mi luz esmeralda te ofrezco la sanación y la serenidad la tormenta remitirá pronto y el sol brillará eternamente ten confianza guau qué mensaje tan bonito sobre todo porque este arcángel tiene que ver con la sanación con la curación y con devolverte de alguna manera a esa conexión con el alma entonces te está envolviendo con sus alas a las de luz esmeralda y sobre todo pese a el aparente caos y esas decisiones valientes que tú también vas a estar tomando verdaderamente es una carta que te garantiza que vas a sentir paz serenidad en tu corazón y que bueno que te esperan cosas increíbles después de todo un año sin duda intenso pero que va a traer muchas cosas buenas para ti Capricornio muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida